muestra de la importancia y el cariño que le tiene no cabe duda que cuando las cosas bien comienzan, bien van a terminar yo sé que el pueblo te dio la confianza y no lo vas a defraudar y hoy más que nunca no puedes defraudar a los ganaderos que tan anhelada fiesta han buscado durante meses para el beneficio de la ganadería, no nada más de la región, sino también del Estado en representación del arquitecto Eduardo Rojas Zabaleta, a mí quiero agradecer la presencia de nuestro presidente de la profesión nacional de creadores de ganado según Héctor, muchas gracias por la invitación con ingeniero Bustillo con afecto la participación siempre impulsando a costa de todo a los ganaderos a los productores y hoy en tu representación como regidor de desarrollo creo que en vez de que sea el valor de Bustle ahora va a ser una vaca la que te hay que impulsar con todo ya no hay que echarle tanto a 20 para poder impulsar más la ganadería de Pinotepa Nacional Luis ayer muy tarde me habló Librado que había tenido un pequeño percan esperemos que Dios que todo salga bien y que en los próximos días se esté sumando con nosotros porque Librado es pieza importante para que todos estos trabajos que vamos a comenzar a realizar hoy 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 iniciamos los trabajos del 40 aniversario de la expo ganadera agrícola artesanal y la doceava feria internacional del CEU en Pinotepa Nacional Guajaca como el mundo y del arquitecto Eduardo Rojas Zabaleta hoy es una realidad de Pinotepa Nacional por eso estamos aquí todos unidos anual yo sé que tu participación es sumamente importante por la zona que representa Pinotepa Nacional en materia de sanidad también quiero informarte que se iniciaron los trabajos de pasar de zona B a zona A en la región el cual el gobernador muy interesado en el cambio de zona sanitaria está aportando más de lo que el gobierno federal venía aportando está aportando un 30% si no me equivoco Ana en materia de sanidad adicional a lo que la federación nos está aportando Anuar dijiste algo muy importante me quedo muy marcado que no sea que no sea motivo de sanción el que todos estos expositores arriesguen porque así lo digo arriesguen el venir hasta acá para que en Oaxaca tengamos mejor genética para que en Oaxaca tengamos mejor desarrollo ganadero quiero agradecer la presencia de licenciado pero no le puedo decir licenciado mi padrino Pedro Cabrera primero digo aquí somos paisanos hay que hablarnos de mi padrino Pedro Cabrera como delegado de gobierno aquí sé que su presencia y su su impulso va a ser necesario para poder desarrollar todo esto esto requiere de la mano de todos yo creo que Pinotepa se merece más le hemos dado poco hoy tenemos la oportunidad de hacer más por ello por eso quiero invitar a todas las instancias quiero invitar a que participemos por instrucciones del gobernador Alejandro nuevo Murat quiere que las fiestas de Pinotepa Nacional sean en unidad sean en armonía que no exista envidia que no existan colores que todo que todo lo que se realice sea en pos de la ganadería agradezco al gobernador y al arquitecto que me de la oportunidad de ser director primero que nada y de estar aquí iniciándome precisamente con mis paisanos con mis hermanos porque hoy es mi primer evento que tengo y que el arquitecto me da la oportunidad de poder expresar todas las ganas que tenemos de sacar adelante la ganadería hay mucho que hacer como lo dije a un principio no es una feria nada más de expositores de ganado según sino que también tenemos que ver por el impulso regional por eso debemos de sentarnos a la brevedad posible e ir estableciendo un programa de trabajo a la brevedad para que involucremos a toda la región a los artesanos a los empresarios a los ganaderos regionales que siempre y cada año traen su ganado a exponer hoy no va a ser excluido nadie no porque vengan los creadores de ganado no le vamos a hacer caso a nosotros a nuestros productores que año con año participan y que han venido participando durante 40 años en América eso quiero que quede recargado y son instrucciones del arquitecto Eduardo Rosa Zabaleta de que se hagan las cosas como se han venido haciendo y que nos sumemos al trabajo que ustedes vienen haciendo nosotros somos una pieza más de esta estructura que queremos coactuar para que sus fiestas sientan las de ustedes no es del gobierno del estado es de los quinotepenses sobre todo de la región y del estado pero primero que nada es de los quinotepenses yo soy una persona que siempre he abonado a que las cosas salgan bien hoy hoy más que nunca por instrucciones del arquitecto Eduardo queremos que las uniones las asociaciones porque estamos hablando de las tres uniones van a venir las tres uniones y todas las asociaciones del estado a esta fe todos caminemos en conjunto porque hasta ahorita si no quiero dar un número pero creo que hasta ahorita de los expositores que van a venir doscientas argollas se tienen que quedar en el estado va a ser que doscientos sementales extra a los que van a venir a los seiscientos sementales de Monterrey se tienen que quedar en el estado por eso es importante que de nosotros salga esa expresión de fiesta de alegría porque nadie viene a imponer nada todos queremos abonar a que esto salga lo mejor posible agradezco la participación y que haya estado aquí el licenciado Tomás porque es una persona con experiencia que nos puede apoyar mucho en la realización de este evento el licenciado Samuel yo soy como el licenciado Saúl son personas con mucha experiencia que han estado en diferentes eventos para que se sumen también digo yo soy uno más y quiero que todos todos hagamos lo posible para que esto se lleve a cabo agradezco infinitamente la presencia de todos y estoy esperando la presencia del subsecretario de agronegocios que viene en camino porque el arquitecto Eduardo lo tuvieron que llamar a Oaxaca o venía para acá pero en una reunión con el gobernador se tuvo que regresar y no fue posible pero a la brevedad estaremos aquí en Pinotepa Nacional estableciendo las mesas de trabajo para poder llevar a cabo esta fecha muchas gracias y estamos para servirles soy un servidor de Fabián Maño sus amigos y estamos para servirles muchas gracias